O está tirando estas cuestiones, claro, de alguna manera despistándonos. La justicia. ¿Cómo? ¿Cómo la justicia? La justicia. ¿A quién te refieres? ¿A la jueza? Las personas alrededor de la jueza. La jueza debe ser desestimada inmediatamente del cargo hoy. Sí, la justicia. ¿Cómo lo corrobore? Porque yo sabía bien que la información que le daban a Fede se la estaban dando. Él de verdad la estaba adquiriendo. Entonces yo estaba corroborando del otro lado para ver la que a mí me daban. Y me di cuenta que la información que nos dan viene coincidentemente. La que sí corresponde del lado que sí busca LOA. Y la que siempre está mal viene del lado de la justicia. A ver, para Federico, ayer vos me dijiste acá que alguien transmitió, viendo la cámara de GESEL, que la jueza no quería ser al final del asunto. ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, es una muy buena pregunta. ¿Pero qué vieron? ¿Qué vio este hombre? ¿O qué saben? ¿O quién le pidió que no llegue hasta el fondo del...? No, es que yo lo desconozco. Ahora, pero si les pregunto a ustedes, si la jueza no quiere llegar al final a la verdad, ¿no la tienen que rajar? Por algo la querella está pidiendo, y lo pidió, que se tramite en el fuero federal nacional, ¿no? Que salga de corrientes. Y por algo corriente... El fuero nacional federal es el que está en Comoropí. Este es el fuero federal de la provincia. De la provincia, claro, entiendo perfectamente. Te escucho, Ezequiel. No, que claramente, si estamos 54 días, tanto tiempo que tiene la causa, y seguimos sin una hipótesis clara de lo que pasó con Loan, hay que hacer una media culpa, decir, bueno, no lo pude lograr, me corro y continúe otra persona en la investigación. No podemos tener 54 días sin saber nada de Loan. Bueno, ojo, si la justicia, si la jueza no quiere llegar a la verdad, estamos en el fondo del mar, en el horno, pobre Loan, insisto... Pero, Diego, si el abogado de José, que tiene otro, que es Méndez, si no me equivoco, si el pobre abogado, pobre, está ahí en la página, hay muchas páginas buscando a Loan, si el pobre abogado está ahí sacándose una foto y diciendo, por favor, alguna pista, y hasta pone su número de teléfono, es porque no tiene ni una idea. Porque él, desde el lado, porque él es el que representa al papá de Loan, José. Si él mismo tiene que salir a decir, por favor, denme alguna pista, es porque ya tiene claro el panorama de que de la justicia no va a venir ninguna pista. Ahora, no hay ninguna pista. Hoy surgió la pista Brasil y tiene que ver con esta pista falsa, en realidad. No, no, la pista Brasil está hace un montón. Lo que pasa es que estaba vinculado, entiendo, con una especie de cuartada, con esta persona que tiene vínculos en Brasil. Lo que pasa es que esta persona dice, yo no tengo nada que ver. Claro, si esta persona tiene nada que ver, pues ya. Creo que es parte de una cuartada. Que puede haber información en Brasil, seguramente, porque hablamos de una triangulación, que lo viene adelantando Silvia hace un montón, entre Paraguay, Bolivia, Brasil, y obviamente la pata en Argentina. Puede haber información, obviamente que puede haber información. Se hablaba de Bolivia, el lugar donde se podría haber enfriado a Loan. Claro, pero hoy se habló de Brasil, particularmente por este personaje. Por el caso de este capuchado, que no es él. Que no es él, porque no estaba con capucha, porque no estaba en el lugar de los hechos. Pero, ¿por qué se llega a él? Porque incluso tiene antecedentes por secuestro extorsivo. Bueno. A un abogado. No, no es. Y él mismo lo reconoció. No es el abuelito de Heidy, no es Heidy en la Pradera, es un delincuente o fue un delincuente. No, 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 pará, hasta ahí. Totalmente. Si una persona va y cumple su condena, ya está. Obviamente que va a quedar marcado de por vida, pero la cumplió. Yo te mato, me va a 25 años, cumpliste la condena, pero seguís siendo un asesino. Está bien, pero la cumpliste. O no, o me equivoco, Mucio. Está bien, pero la cumpliste. El malandra es malandro. Ahí está, yo en esto coincido con Mucio. No, pero igual si lo preguntamos. La culpa de Vudú va a decir Mucio de la desaparición de López. Yo no lo libero al hombre, pero eso no quiere decir que el hombre no haya estado ahí, porque Lidia también habló de un encapuchado. Yo a Lidia le creo. Lidia a mí me dice blanco y yo veo negro y voy a creer que es blanco. Lidia es la hermana María, ¿no? Lidia es la hermana María. Ella habló de un hombre encapuchado, pero no estamos diciendo que sea el mismo que el niño reconoció. Eso es otra cosa. Ahora, ¿vos no crees, Sil, que haya una posibilidad, una pequeña posibilidad de que se trate de la misma persona? ¿Vos lo descartás de lleno? No, y eso es lo que estoy diciendo. O sea, puede no ser la misma persona, pero Lidia habló de un encapuchado. Sí, claro, es un encapuchado. Yo hablé con Lidia ayer por la tarde. Yo a ella le creo, le creo, a Lidia le creo. Entonces, ahora, el tema está, muéstrenle al niño, al único, que sí, a ver si por lo menos de lo poco que pudo ver, que fue el único que aportó este dato, qué similitudes hay con lo que él vio. Y sobre todo, muéstrenle el tactuado. Pero si el hombre estaba encapuchado. Ayer, es lo que le dije ayer a los chicos, tan difícil es agarrar la foto, que incluso dio notas a medios televisivos, mostrársela a la criatura y decirle, no, mi amor, este es el encapuchado que viste. Y hay otro error. Ustedes dicen encapuchado como si no se viera la cara de un encapuchado. La capucha te tapa solamente el pelo y las orejas, no te tapa toda la cara. Salvo que haya tenido un pasamontaña, la verdad que es raro. No, pero no dijo eso. Pero, Diego, eso un niño lo hubiera dicho. Yo creo que él puede reconocer el rostro. Él no está diciendo que no reconocía el rostro, ojo. Así que es cierto, pueden mostrarle fotos de lo que tenga que ver con el tatuaje, con las características que él... El tatuaje es algo fácil, la ropa se pudo haber cambiado, pero si Lidia lo dijo, créanme que yo lo creo, yo lo creo. Lo único diferente es, hablaron del color blanco y el niño lo dijo negro, pero después de que existió un encapuchado, existió. Yo, ¿sabes qué? Insisto, a mí no me llevo información de lo que pasó ayer en la Cámara G, se les llevo a ustedes, sí por eso. Pero sí me llegó también del entorno que la jueza está convencida que no es un... Mirá lo que te voy a decir. Según, para la jueza no es un caso de trata. La jueza se dice que eso no... ¿Te puedo responder también eso si quieres? Por supuesto, la jueza cree... Porque lo sé. La jueza cree que es un ajuste de cuenta. A ver, decime. No, sí que... A ver, a ver. ¿Querés que te diga por qué? ¿Por qué, por qué? El año que viene hay elecciones. Ella está cuidando su puesto. Se tiene que sacar el muerto de encima, y no me estoy refiriendo a Luan como muerto, me estoy refiriendo al caso. Se lo tiene que sacar de encima. Ah, bueno, no lo había pensado. Porque sabe. Y es más, sí, el año que viene hay elecciones, ella responde a Valdés, sabe. ¿Esa responde a Valdés? Claro que responde, porque va para elecciones. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, se apaga la cámara, y lo primero que va a entrar es corriente, es como querellante. Se los dije, se los dije la semana pasada. Ella hoy sabe que no puede, por la presión de crónica, por la presión social, aunque los otros canales ya no estén, existe la presión social, ella lo sabe, y ella está pensando el año que viene en las elecciones. No es porque está asustada, por miedo, por nada. Yo te lo digo porque lo sé. Bien, vos decís que es más fácil decir esto. No, no, lo estoy diciendo porque lo sé. Si me querés, llamala y la buscareo, si querés. No, no, estoy convencido porque, o sea, esta es información... Es política, es política. Me dice, Diego, la jueza cree, yo no sé, ahora vos me estás explicando por qué, que esto es un ajuste de cuenta. Descree la red de trata. ¿A qué? Pero le conviene, porque si habla de trata, se le va a escapar, ya se le escapó de las manos a Corrientes, se le va a escapar de la mano a ella, porque no es preparada en trata, no tiene los recursos y porque va a mostrar toda la falencia de toda su investigación. Claro que va a negar que es trata. Pero en ese caso, Sil, ¿por qué crees que la familia... Bueno, claro, entiendo tu punto de vista, pero a la vez me pregunto entonces por qué la familia también está hablando de una venganza, del conflicto de las tierras, o por lo menos abriendo ese caminito que hasta ahora no estaba tan presente o cobrando esa relevancia? José ayer habló muy claramente de la venganza. Capaz no estaba dentro del contexto y con 54 días, y 54 días ya están hablando de esto, porque claro que van a surgir hipótesis entre ellos mismos, pero ojo, hoy yo les puedo asegurar que todos están investigados, sobre todo los hijos de María y José. Todos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que habían pedido las cuentas de Caillaba y de Pérez? Hoy todos están investigados, porque varios de los hijos de José y María, y eso no quieren, no los hace culpables, ya se habían corroborado, externamente lo digo porque yo no hablo con la justicia argentina, me voy para afuera, ya se había corroborado que dos de sus hijos trabajaron con Pérez y Caillaba. Pero eso no quiere decir que pueden haber trabajado en el kiosco, pueden haber trabajado hablando del campo. Claro. Sí, hablando del campo. En la plantación de frutillas. Puede haber sido nada ilegal. Trabajaron. Pero hoy están investigados y en el medio de eso pueden estar saliendo los trapitos sucios propios de la familia. O acaso no nos enteramos acá de que había sido que Mariano también lo decían bastardo al pobre, porque lo decían. Lo que pasa es que yo sé que la abuela, Catalina, cada vez que María quedaba embarazada, decía que no era de José. Por eso, cada vez que... Son todos trapitos sucios que están pasando en el medio de esto. Cada familia, viste, tiene su... Por eso, siento que son trapitos sucios de la familia que no es que están aprovechando, sino que en el medio de la efervescencia de la situación están hablando de esto. Y hasta la propia familia se está desviando que el tema que es lo hago. En un rato vamos a hablar con el dueño del campo donde estaba el botín, el famoso botín. Nos vamos a remitir al día 2. O sea, vamos a viajar 52 días en el tiempo, porque acá, en este programa y en este canal seguimos buscando a Loan. A todos los que hoy me pararon por la calle y me preguntaron, ¿vos creés que Loan está vivo? Yo no le puedo dar ninguna respuesta. Por lo menos puedo decirle que hay una... Empiezan operativos fuertes hacia Brasil. Eso sí te puedo confirmar. La gente que quiere saberlo, sí. Lo que te vine diciendo... Es que Brasil nunca se... Está la triangulación. Está bien. Brasil tiene... Y aparte tiene otra cosa. Es grandísimo. Tiene lugares inaccesibles para el argentino. El idioma es una barrera. Entonces, es fácil que un pibito argentino de 5 años se pierda la inmensidad de Brasil. O no, sí. Calculo que esto es lo que... Las operaciones van a ir dirigidas a la zona boscosa del Amazonas. Ya le digo a la gente porque mucha gente me habló de La Rosiña. La Rosiña es una favela ya turística. Claro. Ahora, si me decían Teresinha, me escaño. Pero además, las favelas están dirigidas por la... Olvídate. Y Teresinha tiene contactos con el PSC. Entonces, La Rosiña ya es casi una favela 100% turística. Eso se le dio a la gente porque muchos hablaron. Las operaciones que van a empezar a tratarse a partir de hoy y en las próximas horas van a arrancar. En realidad, en las próximas horas porque se decidió esta tarde en la reunión que hubo de inteligencia. Tienen que ver con la zona boscosa del Amazonas. ¿Por qué? Porque hay drones que estas agencias sí tienen... ¿Estás hablando de Manaos? Sí. De Manaos. Sí. Vamos, Manaos. Hay drones que ellos tienen que cuestan 40 palos verdes que desde una distancia así como hay aguas internacionales hay también drones que pueden sobrevolar ya lo que no es el espacio aéreo del país y estos drones pueden sobrevolar arriba de los 10.000 pies como un avión y pueden captar el calor y las famosas en realidad carpas esto que les decía las famosas campañas que se hacían alrededor de la zona boscosa. No en busca precisamente de LOAN pero sí sabiendo que LOAN es uno de los tantos buscados por este servicio de seguridad. Le puedo preguntar ¿cómo se busca un PIB argentino en un país que tiene... ¿Cuántos brasileños son? ¿300 millones? ¿330 somos? ¿330 somos? una extensión... Flavio me va a matar no les traje los jeans me va a matar Flavio una extensión ¿3 veces en la Argentina? ¿4 veces en la Argentina? Explícame es como buscar una aguja en el portal. Vos me decís ¿cómo empezás? ¿cómo armás una búsqueda de una criatura de un correntino de 5 años? Yo te digo que es casi imposible. Sí, es que es realmente imposible. ¿Cómo... El problema es ¿por dónde empezás? ¿Por dónde arrancás de todo lo que es el área de contacto que tenemos con Brasil? Es muy difícil un nene de 5 años que es muy chiquito que bueno la única facilidad es el idioma ¿no? Si ven a un nene que es argentino claramente con mucha gente de Brasil podría decir te podría llamar la atención es lo único que puede hacer porque es muy difícil no hay ni siquiera cámaras o registro de eso para poder trabajar en esa parte es muy complicado digo este grupo de personas de seguridad e inteligencia no es que están buscándolo precisamente a Luan están buscando campamentos donde hay claro de lo que Ameripol e Interpol hablaron varios varios criaturas ¿entiendes? ¿no pasó en España hace poco que desmantelaron uno que habías contado vos que había muchas criaturas claro fue el martes pasado eran mujeres vuelven a buscar criaturas y encontraban mujeres latinoamericanas bueno este grupo que se juntó desde Paraguay y que se va ahora a la triple frontera y de ahí va a entrar en la zona boscosa porque tiene permiso por ser internacional a Brasil que es Ameripol e Interpol está buscando a varios logros ahora ahora vos hablabas yo estuve en Río creo que fue en enero la Rosinha es verdad es la más turística turística en la parte pero se decidió que las favelas accedieron a que sea turística pero bueno si subís vos tenés en lo alto es heavy pero igualmente nombraste otra hay mucho más Teresinha Teresinha es muy peligrosa yo no creo que ninguna familia de Teresinha quiera un pibe argentino correntino no le veo el sentido porque la verdad no lo veo no veo que sea que ese sea el estilo claro es que en las favelas ellos no se no se encargan de captación no es tanto como vieron en esa película se recuerdan creo que con Denzel Washington que estaba en México y si en la ciudad de México en las partes no las favelas no usan eso las favelas son pequeños lugares para lo que es el aguantadero de dinero y de droga y de droga no de criaturas no de niños los niños van a los campamentos en las zonas boscosas o sea campamentos en las zonas boscosas el Amazonas es lo que nos dijo el coronel si lo dijo el coronel boliviano se acuerdan la nota que le hicimos el coronel boliviano que desilusión vos que tenés experiencia acá es importante que trabaje en concierto toda la comunidad de inteligencia que la CIDE Argentina con los servicios de inteligencia a través de las embajadas para eso también están las embajadas para que de alguna otra manera la CIDE está preocupada en cuidar al presidente cuando va a comer con Yuyito González la CIDE estas cosas también tendría que estar preocupada por eso yo creo que la jueza federal ya habrá oficiado al servicio de inteligencia del estado a los efectos justamente que ese concierto de esa comunidad no solo en Latinoamérica sino a nivel del mundo en forma paralela con Interpol pueda estar en la búsqueda del chiquito Logan bien ponele que sea Brasil Brasil si lo consideras un destino indudablemente si es Brasil pasó por Paraguay como habías dicho vos el día 2 el día 3 porque es el paso y nadie nadie me refiero a las personas con las que hablé en ningún momento mirándonos equivocando no siguen con que Paraguay fue su momento su lugar de tránsito bien de ahí a Brasil esto es lo más firme que tenemos de ahí a según porque según la jueza fue una venganza una vendetta si es una vendetta Logan está o sea yo me pregunto si es una vendetta Logan debería estar muerto ok ella cree que es una vendetta ahora la jueza yo no que justificativos no claro ella cree que justificativos ella ha presentado para decir eso cuando ella sabe que las características yo creo que el testimonio de la abuela de este secuestro el testimonio de la abuela pero ahí hay un abogado y de vuelta quiero preguntar el nombre pregúntale vamos mucio ahí está son testimoniales nada más no son pruebas contundentes que pueden condenar a algún tipo de crimen son sustanciales ahí está sería mi palabra a ver mucio no la escucho yo realmente no la escucho porque no tiene retorno muy bajo dice que las pruebas no son determinantes son circunstanciales son circunstanciales claro hasta ahora lo que hay son pruebas indiciarias o alguna semiplena prueba todavía no hay una plena prueba vos para condenar una persona por eso digo se va a esclarecer esto recién en el juicio oral excepto que la jueza tenga un as en la manga que nosotros desconocemos no tiene no tiene hasta ahora no hay pruebas indiciarias vos con eso es decir con los indicios vehementes con semiplena prueba no podés condenar a nadie en nuestro derecho argentino ahora por eso ella por eso ella prefiere decir eso porque no tiene pruebas bien no sé si las ha buscado realmente pero ella no puede hoy cargar con la mochila de trata sabiendo que el año que viene tiene elecciones claro hay que decir a nadie le conviene lastimosamente a nadie le conviene en el día 20 vos dijiste cuidado que esto no se haga política lamento decirte que se cumplió y hoy es política lo tengo claro Jopito escuchame una cosa vos crees que porque la única que habló de vendetta hasta ayer que lo dijo Rochi que José dijo puede ser una vendetta fue la abuela que la abuela habló de venganza el día 1 el día 1 la abuela muy suelta pispireta como es ella así media desfachatada mezcla de guaraní y argentino del interior dijo esto fue una venganza ¿te acordás? es la única que sostiene que es una venganza la abuela Catalina José ayer lo dijo sí lo repitió varias veces el problema es que cuando a Catalina le preguntamos los motivos ella empieza a hablar más de su enemistad familiar con María porque María se llevó a su hijo en una cuestión familiar claro no tiene una argumentación policial judicial ni de ningún tipo cuando ella lo explica pero varias veces ella menciona la piscina posibilidad de la venganza después está la otra hipótesis que es si realmente esto tiene que ver con una mafia vinculada a la trata o con una mafia narco que haya generado el rapto de Lohan esas son las dos hipótesis si ella tiene la cara durez de decir que esto se trata de una vendetta que tiene entonces que haber hecho que tiene que ver ahí Codazzi cuando fue ahí que tiene que ver Pellegrini ahí para ir a darle un testimonio al lado por eso pero si fuese una vendetta que si fuese una vendetta es porque hay también intereses narcotraficantes y entre el narcotráfico está totalmente ligada porque hoy me preguntaba la gente esto es narcotráfico o son organizaciones de trata no gente las organizaciones de trata son las organizaciones de narcotraficantes porque trabajan y operan en los mismos ahí hay una parte buena de Catalina que ella varias veces en realidad lo puedo contar el último ella cuenta específicamente que fueron tres personas a pedirle que diga que fue un accidente y eso es algo que complica al poder más que a los dos del almuerzo yo te digo esto todavía estamos no sabemos que pasó hay mucho interés lo del accidente Fede seguime fue vergonzoso el afer del accidente y que el gobernador tuiteando el abogado la udelina diciendo que fue un accidente contando una historia que después quedó demostradísimo es totalmente falsa ya nadie cree la teoría del accidente si te digo que hay una línea investigativa que todavía sigue bancando lo del accidente ¿qué me decís? no yo no te puedo creer bueno pero qué línea perdóname ¿cuáles son las líneas investigativas que tenemos que tener en cuenta? pero que hay grupos hay unos investigadores que están siguiendo la pista del accidente hay otros que están cuando te dicen no descartemos nada ¿sabes qué pasa? esta misma gente que te dice no descartemos nada fue la que sostuvo una semana que este pibe estaba perdido que te dice no descartemos nada es el que te está diciendo no tengo nada exactamente bueno entonces si no tienen nada deberían decirlo y renunciar porque la verdad es una vergüenza Diego vas a renunciar ponete en su lugar vas a renunciar sabiendo que se vienen las elecciones el año yo sé que en tu mente no lo vas a entender pero ponete en el lugar de una persona que hoy solo tiene intereses políticos no va a renunciar lo mejor que puede hacer es hacer esto decir que no es trata que se trata que una venganza o una vendetta entonces el caso sigue ella sigue en manos de ella ella cumplió hasta donde pudo después ya va a buscar va a buscar va a buscar chivos expiatorios va a ser mucho más que la Odelina ella va a mantenerse su cargo otro año más que ella va a estar como jueza sentada así es bueno así termina la organización a ver a ver que para decir eso de que se trata de esa hipótesis hay que fundarla no es que a ver por hablar si tiene que fundar con algún elemento que tenga realmente de prueba para esa situación si no hay dos opciones es muy sencilla una sola una cosa te va del lugar chau yo me iría ella recibió ella no se va a ir porque ya ella mira hay una realidad Valdés quería entrar así de fácil Valdés quería entrar y ella le dijo que no podía por una cuestión de que están las cámaras y la presión social claro entonces él lo que hace es apelar pensando que ustedes se iban a ir de corriente querés que te lo diga pues yo lo tengo bien confirmado y lo puedo reafirmar ella tenía una ella quería Valdés le dijo voy a volver a apelar y ella esperó que ustedes se vayan no se fueron y entonces se tuvo que caer la apelación por eso fueron dos pedidos por eso le dije se apagan las cámaras corrientes entra como querellante yo pregunto lo siguiente le pregunto a ustedes compañeros es la primera vez yo tengo 48 trabajo en tele de los 20 así a nivel profesional de los 27 21 años es la primera vez que sigo tanto un tema porque hay una necesidad de la gente de que el tema siga instalado en un país yo no sé cómo será en Paraguay pero sí te cuento cómo es acá en Argentina donde la información donde cada 15 segundos y todos lo sabemos bien tenés un tema nuevo podés cambiar de tema cada 15 estoy exagerando 15 segundos pero tengo cada 5 minutos 10 sale una bomba acá en este país no te aburrís nunca es la primera vez que yo veo le van a desaparecer hace 54 días y por qué crees que hay tanta molestia de tus 3 móviles ahí y hay molestia de tus 3 móviles ahí no por eso y en su momento te dije que tu nombre y todo estaba entre las personas que no te molestaban en corriente te lo dije yo no hablo por hablar tengo la fuente tus 3 móviles ahí molestan y mucho todavía dame un segundo que tengo un consejo ya seguimos atención ahora te cuento mi apreciación personal sobre lo que va a pasar con este tema y la opinión pública ¿estás necesitando cambiar el auto? mirá este modelo Chevrolet junto a la gente de organización lo podés obtener con miles de beneficios mirá hola somos de Chevrolet Auto Team y venimos a comentarte esta gran oportunidad de subirte a tu cero kilómetro vos que buscas renovar tu usado o adquirir tu nuevo cero kilómetro envía ya la palabra Chevrolet al número que te figura acá en pantalla porque vas a contar con un beneficio exclusivo vas a poder adquirir tu vehículo solo con la cuota 1 si escuchaste bien no hay suscripciones ni vendedores de por medios ¿o no es así Guadalupe? así es Ernesto envía ya la palabra Chevrolet porque los primeros 50 mensajes en llegar no solo van a iniciar únicamente con la cuota 1 sino que van a participar por estadías vacacionales TV 50 pulgadas un millón y medio de pesos en premios con la marca y mucho más dale no te quedes con las ganas Fede por favor ponchame a Fede porque quiero preguntar algo ponchame a la Fede ponchame a la Fede Fede mañana habrá una nueva cámara Jesús ponchame a la Federico yo te voy a contar Federico vos cuánto crees que vamos a seguir hablando de lo antes es difícil de resolverlo lo que nos da la causa es todo el tiempo alimentar el tema todos los días nos entrega algo hoy el famoso encapuchado salió a hablar hoy el famoso encapuchado se presentó en la justicia o sea nosotros ayer a la noche tarde hacíamos una especie de trabajo de grupo y decíamos la persona que está marcada en teoría entre comillas como la persona que se llevó a loa está comiendo en un restaurante y sacándose una selfie y es raro está en corrientes comiendo con la familia celebrando un aniversario de algo y es raro mirá este tema insisto yo estoy en hace 5 o 6 años que conduzco en este canal hace 10 o 11 que soy conductor y fui antes 11 años notero o sea 22 o 23 un poquito más también por ahí nunca en tema se mantuvo vigente en donde no hay grieta porque vos lo escuchás a más Juli todos los días abro el programa nombrando a la Cristina o en C5 yo te digo un tema que no tiene el loa no es un tema para la gente político no hay grieta al loa somos todos loa el libertario el zurdo el kinerita el peronista es la primera vez que un tema trasciende casi dos meses sin involucrar a famosos porque loa y hay muchas criaturas desaparecidas lamentablemente en este país algo nos tocó que nos hace pensar que cualquiera de nuestros hijos puede ser vulnerable como loa entonces hasta que no tengamos algo firme loa no va el tema el otro día la leía mi amiga y querida Laura que decía loa no da más rating yo no sé honestamente si no da más rating a los demás canales la verdad a mi me importa es un poco fuera del lugar eso fue lo que dijo Laura yo no la estoy criticando la adora yo te puedo dorar pero te puedo criticar si me preguntan a mi nosotros nos miran o sea cientos de mil este programa anda bárbaro pero yo estoy siguiendo con el tema más allá del rating nos acompaña van 54 días porque entiendo esta necesidad que vos tenés yo sé que ahora me estás mirando y no vas a parar vos como nosotros tampoco hasta saber un dato porque como no hay un dato nadie puede creer que en este país se desaparezca un pibe de la puerta de su casa o de la casa de la abuela y dos meses después no sabemos si está en Canchaca en la luna si lo dan mujer en los extraterrestres no hay una imagen del pibe entonces vos estás en tu casa morfando con tus hijos mirá la tele venís siguiendo mi casa hace 60 días y pensás y si me pasara a mí ¿qué hago? por eso la gente sigue mirando a Logan por eso ¿me entendés Silvia? ¿por qué el tema no para? porque la gente tuvo que lastimosamente abrir los ojos de esta forma con una persona una personita llamada Logan y darse cuenta el nivel de corrupción que hay la injerencia política judicial y policial que hay y que es una realidad en la que todos están expuestos y sobre todo lastimosamente las zonas más pobladas son las zonas más vulnerables justamente por eso decía Jujuy Misiones Chaco Corrientes y así en los otros países entonces obviamente que las personas se sienten indignas al darse cuenta y hoy creo que ya quedó claro de que hay injerencia política policial y judicial en este caso entonces ¿cómo puede ser una vendetta? una vendetta sería no sé Catalina se enojó con María y se fue a tomar por manos propias lo llevó a Logan o a alguno de sus parientes esto no es una vendetta cuando hay injerencia política judicial y policial no me puedes decir que es una vendetta yo sigo insistiendo si vos tenés un dato de Logan en cualquier lugar del mundo donde estés y estás mirando este programa escríbeme acá Diego Moranzoni 1 seguime en Instagram Diego Moranzoni 1 me escribís ahí cuando está Marcito se ve más o menos pero se ve gracias a Marcito querido arroba Diego Moranzoni 1 ahí me seguís bien ahora ¿cuándo podemos tener un dato? Fede Rochi Ponce es lo que esperamos todos los días pero cuando yo me levanto un dato real ¿cuál es mi rutina? un dato de verdad ¿me levanto? hoy me levanté siete y media para llevar al gordo del colegio ¿hay alguna novedad? me levanto todos los días con la expectativa ¿en dónde pusiste? ¿en dónde? en el grupo ¿hay alguna novedad? cri 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 Kraft, apareció Logan, y perdón que lo diga de esta manera, no importa hasta la condición, pero quieren que aparezca, porque hay una familia que está esperando una respuesta. Creo que todos tenemos la expectativa y la ilusión de que aparezca con vida, pero también sabemos, yo si tengo que serles franco y quiero saber la opinión de todos, yo creo que no va a aparecer nada, ni vivo, ni muerto, ni un dato, ni nada, que esto se va a ir diluyendo. Pero que es tanta la necesidad de saber, porque, no sé, Silvia, ¿vos tenés hijos? No, ¿no? Nunca te lo pregunté. Sí, uno 24 y otro 17. Bueno, tenés hijos grandes, yo tengo una criatura de 8. Yo si estuviera pasando lo que está pasando esta familia, ¿sabés cómo estaría? No hablaría con los premedios, yo estaría buscándolo y sacaría lo peor de mí. Y yo me imagino, a cada uno de ustedes en este momento, en la Argentina son las 8 y 11. Previo a cenar, mañana hay clases, vos ponete a pensar un segundo si tu hijo desaparece 5 minutos. Yo le voy a contar lo que me pasó a mí. Yo fui cuando Amaro tenía 2 años a un parque de diversiones gigante el 25 de diciembre en otro país. Me descuidó un segundo y desapareció. Había 1.000 millones de personas. Fueron 5 minutos. Yo te juro que la sensación que tuve, yo pensé que le dije, ya está, lo perdí. O sea, yo dije, me lo robaron, nene rubiecito divino de 2 años. O sea, cuando lo vi estaba escondido, haciéndome una broma detrás de un juego. 5 minutos fueron. ¿Sabés las cosas que pasaron por mi cabeza durante esos 5 minutos? Yo veía el fin de mi vida. Digo, me mato. Yo decía, me mato. Me mato. Bueno, al día le pasó. Yo no sé, chicos, ustedes no son padres. No. Pero realmente... ¿Sabés las cosas que pasan estos niños en 5 minutos cuando ya están dentro de la organización de trata? Bueno, bueno. No, ni quiero saber. Pero por eso te digo... Entonces, ahí es cuando uno se indigna. Y ahí es cuando deberían indignar. O sea, y lo peor de todo es que duele, pero en las organizaciones de red de trata, hasta que se cansen, hay un familiar involucrado. Más de uno a veces. Bueno, pero qué... Entonces, que se pongan un poco estos detenidos en el lugar de lo que debe estar pasando. Loan, si ya está en mano. Si ya está en... No, si hablaron, Diego. Ninguno se quebró. Ninguno se quebró. Te digo, vos no leíste. Al final, yo sentía una bopetada, una patada en los huevos en cada declaración que leí. Quiero que aparezca vivo. Parece que a todos se les dijo que digan lo mismo. O no, estoy mintiendo. No, no, por eso. Pero digo que están armaditos. Yo lo que digo es que uno que espera. Acá en la Argentina hubo un caso muy famoso que fue el tema de los rugby, que eran 10 los detenidos. Y todos esperamos que en algún momento... Que le tocó mucha Paraguay. Que le tocó mucha Paraguay porque Fernando es hijo de paraguayos, de Silvino y de Graciela. Y todos esperaban... En algún momento ellos mismos se rompió un poco el pacto, ¿te acordás? O sea, incluso ahora creo que hasta cambiaron todos de abogado. Fue la primera vez que Paraguay en serio tomó demasiado... Estuvo muy de cerca cada paso que daban en ese caso. Nunca había visto al pueblo paraguayo tan inviscuido. Bueno, pero era un hijo de paraguayo, prácticamente... Por eso les decía, la diferencia entre no es que Loan sea menos... Empáticamente no sé lo que iba, me refiero mediáticamente, en los medios, porque se trataba de alguien que tenía que ver con Paraguay. No, la importancia de Paraguay en el caso de Loan es en el hecho de que estamos... Es del pueblo paraguayo, pero no de los medios. Por supuesto, pero... El pueblo paraguayo tiene ganas capas de... No, y que Loan estuvo en Paraguay. Periodísticamente, la importancia de esto es que Loan probablemente haya estado en los principios... Allá por mediados de junio... Ya está con agosto, ¿y qué? 5 de agosto, yo no sé ni en qué día estoy. 6 de agosto. Oye, 6. No, Loan fácilmente pudo estar entre el 14, el 15, más tarde el 16, pudo haber pasado por Paraguay. O sea, el 16 de junio. Más de eso no. Más de eso no pudo haber pasado. De junio. Sí, decime. Mirá, hay una... Una de las versiones dice que un niño mencionó, balbuceó esta frase. A ver. Dijo, el nene murió, el nene murió. Y que inmediatamente, que dijo el nene murió, el nene murió. Cuando tratan de seguir ahondando, lo que buscaron es que no se le siga preguntando porque se lo podía revictivizar al nene. Más allá de eso, los investigadores, los que tienen acceso a la cámara GESEL, no terminan creyendo del todo en los testimonios porque no hay un punto en común donde puedan aseverar efectivamente algo. Como no hay uno solo que hable de un encapuchado, no hay uno solo que diga esa frase, empiezan a dudar lo que ya habíamos contado. Si es porque el nene vio algo, o un nene vio algo, porque se lo contaron y le dujeron, o por todo lo que estuvo escuchando todo el tiempo. De hecho, uno de los nenes dice... El único hombre malo es Fierrito, dice otro. Pero solo dicen eso. Entonces, dicen porque alguien se los cuente y después lo repiten. El problema de esto en esta cámara GESEL es que no hay un solo dato fuerte en el que hayan coincidido todos. Para lo único que sí sirvió es para corroborar efectivamente el trayecto. Primero se fue Benítez y después se fueron los demás, Millá, Pierre, Ramírez y los demás acompañaron. Y en eso coinciden todos los testimonios. En el recorrido, pero después en los datos importantes para la investigación, bueno, dudan de todo porque no coincide ninguno. Fede, dale. El dato que acaba de tener Miguel es así, lo teníamos de ayer. Estábamos viendo si lo podíamos decir o no. O sea que para el nene este lugar está muerto. ¿El hijo de quién en sesión de Benítez? No se puede decir, no se puede decir. No. Pero hay un nene que... Eso es importantísimo. Hay un nene que lo dijo. Ahora, hay un nene que lo dijo... Está bien. Es más, ¿qué edad tiene? ¿Puede decir la edad del nene? ¿Se puede decir la edad por lo menos? Es un nene chico. ¿De 5'6"? Sí, chico. ¿Por qué fue en el momento que la jueza interrumpió? Ah, está bien. Bueno, ahora entiendo por qué interrumpió la jueza. De hecho, es lo que te decía Fede, en el momento que pararon una situación compleja. Ayer a esta misma hora más. Pero yo ayer les dije que... Te lo puedo decir, tiene 7. ¿7? Pero en algún momento... Yo ayer dije en vivo... Sí. Yo dije ayer en vivo porque estaba conectada con gente... Estaba con dos, tres personas, no dos. Con tres, para corroborar en la cámara. ¿Qué es eso? Me estaban pasando información de que en todos los niños... En lo que se había, en alguna parte parecía una narrativa. Cosa que le indicaba a ellos de que alguien los indujo a decir eso a cada uno por su lado. Alguien los coaccionó, alguien los manipuló. Porque en algún momento había narrativas. Y cuando se soltaba, cuando parecía que por fin se soltaban de esa narrativa que parecía tenía, se venían las cortes de parte de la jueza. Estás escuchando, no lo que estamos... Sí, sí, está claro. Ahora, si el nene tiene 7, es bastante permeable también, porque me pasa a mí con el mío. A lo que escucha la tele, lo que debe escuchar... O sea, insisto, la cámara GESEL se hizo al día 53, ese. Exactamente. Mirá, yo tenía mi percepción en esto. A ver. ¿Vieron cuando hablaron del accidente? Yo les dije, para mí el accidente es totalmente algo inventado. Sí. Bueno, para mí esto también. Para mí no existe un hombre encapuchado acá, Igor. ¿Cómo? Para mí no existe... ¿Vos decís que lo tiraron, se lo plantaron a los pibes? Para mí, de tanto escuchar, le han dicho, no, pero no viste el hombre encapuchado, no viste el hombre encapuchado, 54 días después, el nene... Bueno, están escuchando. Se cree el hombre encapuchado. Vos decís que tanto le dijeron a mí. Recuerden hoy esto, eh. Recuerden hoy porque... Pero, ¿y cómo lo puede... ¿Cómo puede saber eso? Y ahí está la situación de una cámara GESEL después del día 54, 53 días para esa cámara GESEL, donde hablan de ese hombre encapuchado que después, acuérdense lo que yo le digo, va a terminar en la nada. ¿Llegó? Sí, decime, decime. Ya que estábamos hablando de lo del nene en cuestión que dijo lo de Logan, tengo más información. A ver, a ver. Cada vez que a este nene le preguntaban por Logan, agarraba un juguete y hacía como que el juguete se moría. En eso agarró muñecos. Por eso la jueza cortó. Sí. Ahora, ¿podés llevar a un nene a eso, Musio? ¿Vos qué tipo con el puto? Sí. Desde luego. Los chicos sabemos, a ver, que naturalmente pueden y suelen mentir. Pueden y suelen mentir. O sea, imaginate, como dice acá el licenciado, después de 50 y pico de días. O sea, ¿quién es ese nene? Es importante saber quién es. ¿Con quién estaba? ¿Quién tenía la guarda? Es decir, hay un montón de condiciones. Yo creo saber quién es. Bueno, yo también, pero hay un montón de condiciones. ¿No se puede decir por algo en especial? Hay un montón de condiciones que seguramente ese nene fue inducido a decir eso, como el hombre encapuchado, como el caballo, como los platos voladores, como la excusa que pone Benítez, vamos a ver las naranjas o vamos a ver los camellos. O sea, camellos no hay, canguros no hay, pero sí hay naranjas, es una excusa, vamos a ver las naranjas. De Yuyú, la chica paraguaya que desapareció, se fue siguiendo una oveja, creo que era la historia que había antes. Una cabra. Una cabra. Y pregunté, ¿habría cabras en ese lugar? Claro. Y sin embargo, en el caso de... Pero pensé, esto desnuda, a ver, Diego, esto es lo que desnuda esta punta de grave en este hecho, desnuda el ejercicio del leal del poder. ¿Qué es eso? La manipulación. Bien, bien. Y acá desnuda corruptela. Vos pensás, ¿quién designa un ministro de seguridad que no tiene el perfil para ser ministro de seguridad? ¿Hablas por Buenaventura, Duarte? Sí, claro, tal cual. Muchanta. Y también hablo por el de la provincia de Buenos Aires, otro desastre, que puede ser bueno padre de familia. Por eso puede ser... Pero no metás a la provincia de Buenos Aires, porque acá no tiene nada que ver, Mucio. Hablá de Bullrich, si querés, que es la ministra de seguridad de la Nación, que dijo que había que escanear los animales. Está bien, pero la gestión anterior tuvo buenos resultados. Pero por eso hablamos de Buenaventura, Duarte. Está más o menos. El señor tiene perfil, idoneidad, absolutamente nada. Entonces ahí vienen las primeras corruptelas. ¿Quién lo designa y quién acepta? Porque vos, aceptando, también formás parte de ese ejercicio leal del poder. Entonces eso se termina en corrupción. Yo creo que este gobierno nacional tiene por objetivo desterrar y empezar a desterrar con la corrupción. Porque estos casos lo que demuestran es que el conjunto social está deteriorado. Y todos a la mañana, como vos también te levantás temprano, todos levantamos lo primero que preguntamos si hay alguna novedad. Recién atrás de cámaras nos preguntábamos con el licenciado, ¿tenés algún dato y alguna novedad? Porque estamos esperanzados de que esto se resuelva para ser mejor como sociedad. Te digo, no esperanzados. Yo creo que estamos... No podemos... Yo creo que está la esperanza siempre. Obviamente. Pero me parece que la sensación es la... Yo, que estoy un poco curtido en este laburo, yo no lo puedo creer. Debería creerlo porque ya pasó con Guadalupe. Yo no creo. Pero, claro, después vos decís, ¿por qué pasa? Y la Teresa Silva que te puede dar testimonio de cuánto pibios... O sea, porque se dedica exclusivamente o por lo menos ha investigado muchísimo más que nosotros sobre cómo en estas rutas los pibes desaparecen y se los traga a la Tierra. Se lo parece como una película extraterrestre. No se ve más, no hay fotos, no hay cámaras, no hay nada. En un mundo que cada vez más... ¿Ustedes leyeron el libro de 1948? No. ¿No lo leyeron? Bueno. Bueno, por eso... O sea, un mundo que prácticamente... El de Owen. El de Owen. Sí, sí. Bueno. Claro. Casi que hay cámaras en todos lados. Estamos viviendo... Claro. El anticipo... El libro que llevó a la creación del gran hermano. Él anticipó lo que se venía, un mundo lleno de cámaras, un mundo... Hostil. 1984, perdón. Pero bueno, yo se los recomiendo. Es un libro que se escribió hace muchos años con una visión de futuro extraordinaria. Entonces me sorprende porque en ese momento sí... Diego. Sí, decime, decíl. Ayer a la noche, pasado... Yo trabajo hasta las... Horario argentino, hasta las 1, a las 2 de la mañana. Solo trabajo todo el día. A la creación del 48. Recibí un mensaje urgente. Me escribió una persona, contactó, consiguió mi número del Ministerio Público aquí, en Paraguay. Y me dijo, se identificó, reconocí perfectamente, tengo el sistema para buscar el número de a quién pertenece. No uno gratis de Apple, digo a la gente, no, no, es que bajo del Google Plus, no, de nada de eso. Y me dice, yo te voy a dar información de esta organización de trata si vos colaboras conmigo en investigaciones. Y yo voy a colaborar contigo en darte los datos de los que están involucrados aquí en Paraguay en esas organizaciones de trata. Yo hoy hablé con mi equipo sobre esto porque hablamos de tener una reunión. Una reunión en un lugar donde nadie pueda... A ese nivel uno se maneja en estas investigaciones. Cambiamos a... De WhatsApp nos fuimos a Signal, porque yo les dije que se usa Signal porque se encripta cada una hora. Acordamos una reunión donde nos encontremos en un lugar X y me dijo, yo colaboro contigo y me dio datos que yo corroboré de que no estaban mintiendo. Sé quién es la persona, una persona muy conocida en el Ministerio Público. Imagínate, un fiscal o una fiscala y me dice, te voy a dar datos de quienes participan en nuestra justicia dentro de este Ministerio Público. Y hacen pasar la vista gorda para estas situaciones de trata. Pero vos me vas a colaborar a mí con los datos que yo necesito. O sea, ¿a qué se refería? Quería recurrir a mis fuentes. A tu fuente. Entonces, estamos trabajando... Imagínate a qué nivel trabajan las organizaciones de trata que uno termina teniendo que... Esas son las investigaciones que yo digo. Ahí es cuando uno expone y se expone. ¿Se entiende? Esto, ¿se puede decir lo que me mandaste? ¿Viste lo que te puse? Sí, sí. A ver, ¿lo podemos decir? No. No. Pero coincido. Tiene lógica. Yo creo que sí. A ver. Hay tres... Vamos a contarles... Tengo más información de lo que pasó en la cámara, que es el grave. ¿Querés contarlo? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale que es interesante. Muchas veces dijo lo de lo han muerto en la entrevista. No fue una sola vez. Tanto verbal... Ahora, ¿pero por qué dice lo han muerto? Y también dijo que a Loan lo contiene... Hola, Rochi. ¿Cómo estás? Estoy acá, estoy acá. El nene murió. Claro, que el nene murió, pero que al nene lo escondieron. Sí. No dijo solamente que el nene murió. Bueno, las dos cosas. Y lo dijo de manera verbal, como dice Fede, y también en una interpretación que hizo con los lápices que tenía a disposición. Yo entiendo que a esto se refería Fede cuando habló de los juguetes. Tal vez hacía cierto gesto con el lápiz o los lápices que tenía, demostrando, connotando la muerte de Loan. Los escondía en el predio, en el lugar donde estaban haciendo la entrevista. Y por otro lado, algunos lo hacían como que se iban muriendo en cuanto le iban preguntando. Y caían. A ver. ¿Por qué esto no surgió en la primera cámara, Gésel? Es lo que yo no paro de preguntarme. Porque nadie escuchó nada. ¿Por qué ningún...? Esa criatura no estuvo sola en ningún momento en el naranja. Ponerle que esté muerto y escondido. Y con esto cierro. Y con esto cierro. Cuando yo le pregunto si hablamos un poco de lo que decían Ezequiel y Mucio, que saben mucho de esto. Si estamos hablando de un nene empujado a decir eso o una verdad, me dice que cuando hacemos esos juegos es muy difícil que el nene mienta. Al principio, ¿no? 50 y pico días después. Y aparte coincide con la señora Laudelina. Salvo que sea la historia que le hicieron creer. Ustedes piensen... Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo y pido perdón si hay algún niño mirándonos. Dale, dale. Papá Noel entra por la chimenea. No, no, no. Ese no lo puede. Ese no, ese no lo puede. Pero está bien. Bueno, pero Diego, hay que decirlo para hacerlo de manera seria. Papá Noel es Papá Noel. Papá Noel se va a morir. Hay historias o hay cuentos que al repetirse una y otra vez pueden formar parte de la verdad de un niño. Tal vez el niño no está mintiendo. Está contando su verdad 54 días después. A Papá Noel con chimeneas angostas no. No, esto es parte de un relato. Hablando de Papá Noel. Papá Noel con chimeneas angostas no. Pero todos coincidimos que Papá Noel existe. Por supuesto. Pero con chimeneas angostas no. No, no, no.